Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de androide llamado Final Fantasy Gunmasters Y bueno, vamos a empezar, vamos a darle a Start Y cargando Vale, pues una vez ya logueados con Wellplay Introducimos nuestro nombre de usuario, vale Aceptamos, ok A ver si nos está pillado, vale, perfecto Y ahí entramos Bien, parece que vamos a elegir aquí el personaje Como vemos tenemos aquí unos cuantos Unos cuantas razas Lamentablemente, en chino pues es un poco complicado entenderlo, ¿no? Pero bueno, vamos de todas formas a ver qué podemos hacer aquí Vale, vamos a coger aquí un... Ahí no lo esté, mismamente ya Ok Y cargando, venga Vale, se nos aparece aquí un pequeño vídeo Vamos a ver Vemos ahí a nuestro nanín Y hay unos notas a los que están zurrando dos bichejos, vale Tres guerreritos, a los que le está dando paliza dos bichejos de enanos Vale Se pone la chachara Y no sé si ayudar a los bichejos o ayudar a los... a los notas Vale, cargando Vale, empieza la misión, vale Vemos ahí a los enemigos, vale Simplemente dice que quede aquí Y voy a la combate ya contra él Vale, ahí lo tenemos, perfecto Clicamos ok Y clickeamos aquí para zurrarle Vale Ok Recarga Y tenemos la habilidad lista Marcamos y nos lo cargamos Eso, perfecto Bien Cargando y seguimos Vale, ya hemos quitado este del medio Perfecto Vamos a ver A ver si nos vienen aquí todos más grandecitos Y a ver qué pasa aquí Una hacha nueva Vale No sé si tenemos que ir a cogerla Cogerla automáticamente Ahí tenemos nuestro personaje Ey Te dije que te menearas, no tengo que atacarles a esos Tiene ahí el hacha esa Vale, tenemos aquí dos habilidades TP10 y TP30 Vale, le cargamos Tenemos la habilidad de esta lista Mándala ahí Y ya se nos cargó dos 299 de baile Bueno Es verdad que estamos en el tutorial Vale Y misión completada Nos manejamos Tiritiri Marcamos aquí Ahí tenemos la misión completada Perfecto Cargando Y a ver a dónde vamos ahora Bueno Nos ponen otro vídeo más Vale Vale, se ponen de charla entre ellos Venga Toro muy bonito Vamos ok Estamos aquí en el lobby Y nos dice que Cliquemos aquí en la navecita Esta voladora Os pongo que nos llevará Nuestra primera Dungueo Creo que sí Que es la primera Dungueo Venimos por aquí Vale Nuevo mapa Y aquí tenemos la nueva Vale Y vamos aquí Vale, está cargando Vamos a parar aquí abajo Vale, ahí lo tenemos Supongo que tenemos que dar Al botón Z Azul Z de la derecha Para entrar Correcto Y ahí está cargando Bien Si si es una Dungueo Realmente Si estamos en Otra ciudad Porque esto parece Que va a ser un castillito Vale Veamos al personaje Que se encuentra otra vez Con su amigo Venga Venga Hay movidas varias Vemos aquí Oh Otro tipo de personajes Un mago Tal Asesino Y nos dice que Elijamos nuestra clase Vale Me ha agotado Esto No me acuerdo que era Pero bueno La ha cuadrado Cargando A ver si decida menearse Cargando otra vez Vale Estamos Y si sale de aquí Vale Una nueva Pues venga Seguimos Vamos Vale Cargando Estaba tiempo Cargando esto Yo creo que es la misma No sé si se ha quedado Pillado antes Vemos que viene aquí Aparece otra vez Es que es la misma No sé por qué Me pone new Se ha quedado buscado Aparte empieza Exactamente Con la misma conversación Pues nada Hacemos igual Como si hay todos El malito El asesino Cargando Cargando Igual que antes Se queda así Medio Medio pillado Ahora sí No sé por qué Se ha quedado pillado Pero ahora sí Que ya nos aparece aquí Para elegirlo Vale Le ha costado un poquito Vale No sé Se dice que tal Tenemos aquí El mago Vale Quiero ver primero Las opciones De todo Cada uno Pero no me deja aquí Tal Real feo Vale No sé Este era el asesino Es el mago Vamos a coger ese Tiene pinta De zurrar bien Venga Las armas El tipo de armas Depende del personaje Que son armas O otras Ok Normal Vamos aquí Vale Ahí lo tenemos Y el botón Este que vemos aquí Es para equipar Automáticamente Ahí tenemos A nuestro mago Con todo equipado Vale Perfecto Ahora sí que Venimos a apoyar Por la siguiente Venga 500 gol 100 de tal Y 100 de cual Venga Para empezar Supongo que es el de la derecha Bueno Vamos a ver si es el amarillo La de amarillo Es para regresar Tiene que ser entonces Pues solo queda el del medio Correcto Para empezar a la misión O sea el del medio Y cargando Venga Pues start Vale Y nos movemos Venga Tiritiritiritiri Vemos ahí Estos así son enemigos Aliados Así que son enemigos De nivel 3 Podemos pasar de lo Podemos atacarle Es recomendable atacarle Para subir de nivel Conseguir experiencia Lo que no sé Es si estos son bots O son Son otros jugadores Tengo ni idea Vale, hay dos que parece que son bots Chimerean por ahí Mira, pero este sin embargo parece otro jugador Ya te pone ahí nivel 3, tal, tal, tal No, son sus enemigos Tal vez vamos solos No tenemos aliado ninguno Ah, iban viniendo Por el momento No, yo creo que son otros jugadores Es interesante eso Es una movida Vamos a ver, habilidad de congelación Lasca, fuera Perfecto, son dos guerreritos La primera opción de todas Yo creo que estamos jugando online con otros jugadores en un mapa Es la primera vez que veo algo así Está de puta madre Es interesante Simplemente podemos estar aquí Y nos dice que tenemos que matar a 3 Tenemos 1 Vale, con lo cual vamos a seguir por aquí Esto no, eso ya es a otro nivel Tenemos que conseguir cargarnos a 3 Atácalo a este Ataca, ataca Eso es Vale, ya es Usamos habilidad de fuego A ver qué daño le hace 82 Ya está Perfecto A ver si cuenta aquí Ahí estamos Dos de tres Nos falta uno Y completamos la misión Taria Vemos que hay otra aquí que no es chino Y más bien son un par de japoneses No chinos Vale, hay otro que durar aquí No sé si entraremos Vale Ahí entramos Como generación esta vez Y 3 de 3 Ahí la tenemos ya la misión completa En principio Vamos a ir el tiempo Una horita Y ya nos dicen aquí Misión completa Perfecto Vamos aquí Y reclamamos Vale, unos guantecetes Y una gema Parece ser Algo así Vale, subimos de rango Subimos al nivel 2 Y continuamos Ok Misioncita nueva Pues vamos a por allá Lo dicho Como vimos El mago Zurra bien Zurra bonito Un fogón Y ya se los carga Ahora sí Hay que mejorarlo También tenemos que ver Cómo jalar todo el equipamiento Simplemente lo hemos cogido Y hemos matido automáticamente Lo que creía Alicismo Que era mejor para él Vale Ahí tenemos el nuevo mapa Y vamos a comenzar Venga Ya vamos a ver Bueno Os van a poner aquí un vídeo Se encuentra otra vez con el amigo Ese pavo está en todos lados Y vamos a ver Vale Lo estoy dando Así no me pasan las compensaciones La compensación muy interesante Sí, sí Y a ver Ahora cargando Un poquito lento Pero bueno De estos otra vez A ver si no se vuelve a bloquear Cada vez que sale eso Le da una bloqueada Necesitamos aquí Le damos a OK New, 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 new No sé qué será esto Podemos seleccionar este Ah, vale Son otro tipo de misiones Parece ser Para conseguirlos No lo vamos a hacer ahora mismo Vente Para atrás Para atrás Simplemente vamos a ir A lo de los bichejos Vamos aquí New Tenemos aquí Esto por hacer También Tenemos como vemos Todas las misiones a matadas Podemos también Podemos irnos para atrás Podemos ir a la ciudad Y a ver si averiguamos Cómo mejorar un poco El equipamiento Vamos a ver Por ejemplo Tenemos también aquí Regalitos Vale A ver si Botón derecho Reclamamos todo Sería Ok A ver Perfecto Y volvemos para atrás Vamos a ver Tenemos aquí Esto parece ser avisos Vale Ah, no Son correos Vamos a abrir por aquí Nada interesante Lo he dicho Un poco lento cargando Tiene que andar ahí Repuesto Repuesto Vale Un anuncio Un evento Vale Tenemos otro más Vamos a ver Que nos mandan por aquí Otro evento Debe que nos indica el ahora Y nos falta el último Que está aquí Con el chismes amarillo Igual tenemos aquí Algún regalito Vamos a ver Si nos da algún útil Algún material O algo Pues no Es otro evento más Vale Y regresamos No sé por qué Me indica aquí Que tenemos cuatro Si, los cuatro borros Pero están todos abiertos Evidentemente Y vamos a ver Vamos a primera opción Es donde estamos Segunda opción Es el moguri Vemos ahí Vemos ahí un murito Y vamos a ver Primer sitio Vale Vamos aquí Nuestros equipamientos Los armas que tenemos Parece ser Y por ejemplo Esto Que pasa si Es la nueva De dos estrellas Vamos a ver Que más le damos aquí Yo creo que es para mejorarla Vamos a ver Ah, pero que no tenemos Ah, vale Usando otros materiales Vale Viene siendo para mejorar Usando otros materiales En principio Y vamos aquí Aquí no hay que le subiría Vale Pero bueno No es recomendable Por si cogemos Más personajes Pero bueno Queda independiente De que así Podríamos mejorarlos Vale No sé si hacerlo o no Vale Primero vamos a ir Al personaje Antes de nada Y vamos a ver Equipamiento Vale Es el que tenemos Creo que Ah, parece ser que Podemos usar el que queramos Por eso tal Vale, vale Lo que pasa es que Los otros los tenemos Sin equipamiento Lo mejor es Centrarse en uno Básicamente Pero bueno Si queríamos Podemos usar Absolutamente todos Vale Yo voy a seguir con ese Vamos A ver Por aquí Ahora esto es lo que quería llevar Vale Si le damos aquí Debería de equiparlo mejor Automáticamente Pero Si, con todo igual Vamos a ver Armas Tata 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 Aquí 1705 Todos iguales Ya tenemos aquí Estos dos bastones Desequipados Tres más Concretamente Otras Pues tenemos estas O estas Como vemos Ahí lo mismo Exactamente iguales Otras Vamos a ver Los potoncios Solamente tenemos Esos Para este Guantes Pues tenemos dos 1705 Como vemos ya Apuesto los mejores Directamente Bien Este es por aquí Y este por aquí Bueno Por ejemplo Los guantecitos Podemos ir aquí Por ejemplo Lecidamos No sé si será La segunda opción Vale Y seleccionamos Los guantecitos No sé si será Estos O estos Vale Tenemos aquí Estos guantitos Nivel 140 y pico Nivel Tera No 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 Salte Me de aquí Tras No Es la primera opción Vale Ahora sí Y un montón De atrapalladas Va No Primeramente Vamos a seguir Hasta que consigamos Nos cuentas No sé Si el equipamiento Se lo está usando Alguien Si no Yo no quiero Meterme en gambadas Cuando sacaremos Al equipar Realmente Bueno Sí que usaremos Esos equipamientos Para mejorarlos Por el momento Nada Mira Vamos a venir Por aquí Bueno Aquí esto Podemos ver Las otras opciones Vale Este es el personaje Directamente O que estábamos antes Cofrecitos Vamos a ver Que tenemos por aquí Ah vale Para desbloquear Armas nuevas Que puede ser O sea O tal Y vemos abajo Los que nos piden No sé 11.500 Y 1.500 Vamos a ver No sé si podemos 5.000 Pero no sé De qué está pidiendo Esto Si son gemas Oro O de qué Vale Aquí seleccionamos Ah vale Eso es para seleccionar La clase Estos en principio Somos magos negros Si Este no es El grito Yo creo que es este De aquí En principio Vamos a darle por uno 500 Venga Y a ver Que nos da Vale Un armita Vamos a ver Si le sirve Eh No Vale Vamos a ok Bien Muy bonito Y vamos a ver Si realmente El ideal que era El bicho Este verde Vamos a ver No No es aquí Es el personaje Si esperamos Este por aquí Ahí sí Y vamos a ver Si le damos aquí Y nos lo pone Ya automáticamente Ah mira Ahí tenemos Uno de las 12 Ya nos lo muestra Ahí Ya lo tenemos Ahí equipado Vale Perfecto Así que viene siendo Este 2.504 No 2.504 Este es mejor 2.204 2.60 2.504 Estoy siendo este mejor Que raro Level 1 Level 1 Level 1 Todavía podemos ponerle Un bastón Certe más aquí Ah bueno Yo creo que estos son Los secundarios Este es el que usa Básicamente Este es el tal Que es el que tenemos Vamos ahí 2.204 De poder Vale Yo creo que Simplemente este es el que usa Así que Bueno Primero vamos a hacer Dos invocaciones más Ya vimos que así Que le servía Así que vamos a ir por aquí Y nos va a hacer Dos invocaciones más Así que vamos a hacerlas Bueno Ahora para el siguiente Ya nos pide mil Como parecía Estamos aquí Está cargando Y a ver que nos da No mil es lo que tenemos Nos pide 500 Vale Vamos a ver Que sale de allí Otra arma De grado B Y vamos a hacerlo La última vez A ver que nos da Esta vez Otra arma Solo para eso Que solo dan armas Aquí Vale Armas 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 Pues sí Parece que sí Solamente es para Armas Vale Vamos a irnos Por aquí Por aquí No Para aquí Y para aquí Vamos otra vez Aquí Vamos a poner aquí Para automáticamente Eh Tú no Para automáticamente Eh ¿Qué me estás haciendo? Si no está de aquí Y este de aquí Correcto Vale Bueno La armita Este Como vemos Es la mejor sesión Nuestra Así que Ahora sí Venimos aquí A fortalecer Vale Primera opción Seleccionamos El arma Que queremos Fortalecer Que al principio Viene siendo esta Grado S Ya vemos ahí Vale Buscamos Vale Esto es para verla Tiki Venga Ahí ya tenemos Ahora vamos a seleccionar Los sitios que queramos Malgastar El azul Supongo que serán Los que están equipados Y el verde no Así que Vamos a hacer aquí Limpieza Muy importante Este me dice Que no puedo Ah vale Fue el que bloqueé Antes sin querer Pero bueno Le damos Ok Eso es Si lo sube A nivel 16 Dale Para ahí Correcto Dale Fíramelo Vale Ahí va Eso es Level up Level up Level up Ponmelo al tope Yo creo Tenerlo al tope El arma De todas formas Es lo más importante Es con lo que vamos a rear No sé si se puede saltar esto Vale Ahí vemos Que ha mejorado 184 Más 33 Más 8 Más 45 Vale Perfecto Y podemos proseguir Tenemos aquí aún más mierdas Vale Pues eso Menos lo que tenemos equipado Todo para adelante Vale Perfecto Pero no sé por qué No me deja 4500 22.000 euros Ya sabemos por qué No me deja Ah bueno Pues ahora hace falta Economía Para continuar Mejor aquí Pues nada Ahora sí Vamos a ir Para atrás Y vamos a seguir Con las misiones Venimos aquí A mapallita Venga Tenemos aquí nuevas Pues venga Vení a T.M. por aquí El T.M. Para el castito este Y aquí tenemos la nueva Venga Dale ahí Cargando Y botón del medio Recordemos Para empezar la batalla En principio Le notas Esta Ahora debería Arrear de lujazo Pero bueno Vamos que Ha entrado aquí más gente Tiritiri No sé Ah Tenemos que matar a tres distintos Con lo cual Este mapa no me sirve Ahí está mi maguito Tiritiri Vale Y manda Oh Manda una nueva armadura Interesante Pero bueno Este bichejo No es el que tengo que matar ahora Así que vamos a seguir Ya nos indica la flecha Hacia donde nos tenemos que dirigir Aquí hay una exclamación En principio Y ese es el chat Correcto Ahí tenemos el chat Y ahí vemos un enemigo Venga A ver si no nos está atacando a nadie Y nos lo comemos solos Vale Ya viene uno de otras Y bueno Vamos a probar Oh Tiene aquí Varias habilidades Vale Y este es el QF30 TP Vale Ya está fuera No me fijé ni en qué daño hacía realmente Y nos da un nuevo item Vale Y nada Vamos a seguir Hay que matar a 3 Aquí hay uno grande De nivel 7 Este parece más jodidillo Ya se lo han cargado Que cabrones Pues nada Ahí está Este de aquí No sé por qué sale en rojo Debe ser porque está en batalla Cuando está en rojo Vale Vemos que tenemos aquí El TNP este Igualmente ya está fuera Es que no da tiempo a nada Mueven en cero coma Vale La silla se la han cargado Vale No sé si por aquí habrá algo interesante Un curricho Pero ahora mismo no me interesan los currichos Tengo que... La misión me indica que tengo que matar No, tú tampoco me sirves Vale, ya que entramos, pues entramos Vamos, ahí un golpecito A ver qué daño lo haces Como vemos, golpecito 16 Prácticamente nada Se recarga Y podemos ahora, por ejemplo... A ver, me deja... Ahí No nos está jodiendo Bueno, es que esto ya da un poquillo la lata Pero bueno, no hacen daño precisamente Pero bueno, atacan ellos Ahora vamos a atacar a nosotros Y seleccionamos aquí, vamos, a ver si me deja la habilidad esta Ahora sí Ahí la echamos 238 Me voy a favor hacer Yo creo que con eso ya directamente se lo había cargado Tenemos aquí también bastantes opciones Tenemos ahí otra más Tenemos la otra Y yo tengo que ir a matar a este de aquí Así que corre Te va allí Ataca ahí Eso es Ataca Lo que sí que vemos es que golpes normales Nada Como no usamos magia 48 Hacen notas Y yo, bueno, después con un golpe normal Yo creo que ya se lo carga así Para que rayarse la cabeza Ahí lo tenemos Hombre, también es un mago Ya no es muy lógico Hablar con un mago a atacar a golpecitos Pero bueno Ahí va mi notas Esperemos que tiene la habilidad lista Pues le mandamos al congelador Y debería de cargar Ahí lo tenemos Fuera ya de De una habilidad Perfecto Si da gusto Bah, todavía me queda uno Venga, me voy aquí abajo Zorrala este Me gusta la habilidad Oh, tenemos también la de dormir 40 TP Chao Completados aquí factoriamente Venga, nos indica Misión completada Perfecto Y nos piramos aquí Vamos a ver Quienes nos van a dar a hacer ahora Vale Cogemos Vale, dos itens nuevos Le damos aquí a OK New Venga Entramos A ver que nos van a dar Ahora es lo que nos queda ahora Hacer misiones Más misiones Más misiones Más misiones No queda otra Hasta mejorar lo suficientemente Al personaje No sé si aparecerá Algún personaje Mítico de la Final Fantasy Por ahí No habría que testearlo Bueno Ahora lo tenemos que ir a matar Supongo que iríamos A por los jabalises O no Cuatro Parecen avispas No parecen los jabalinchos Vale Pues vamos a Por las cuatro avispas esas Por eso seguramente No hay nadie Contra los jabalís Eh Ah Son otra vez estas Pero esta vez En vez de ser tres Son cuatro Pues nada Veníate Ah no Estas son distintas No Era antes Otras Me parece Vale Ya tenemos Bien Simplemente A ver Echamos habilidad esta Y zasco fuera Perfecto Ahí damos el DP 75 de 105 Ok Pero no ha contado nada Pero no ha contado nada Veníate Veníate Ahí tenemos otra Vete a atacar ahí Vale Se ha restaurado las pocas Pero bueno Se va restaurando Ahí está por allá Perfecto A ver qué le pasa Se queda aquí cargando Y salta un error Y no nos cuenta No sé por qué Pero salta ahí el error CTS Vamos ahora a probar Sin embargo Los otros personajes Se le ve Por eso Podría ser por problema De conexión O algo Pero Se le subió Ahora sí ha contado Menos mal Pues nada Vamos a seguir Venimos otra vez a este Ti 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 Tenemos 30 El 45 Vale Queda para agraparse Lo Sascha A ver si esta vez Lo pilla Yo creo que no O sí Sí, lo ha cogido Menos mal Es experiencia Es un 68 de oro Con los líneos Para este O por el otro Vamos a ver Ti 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 Técale ahí Vamos que ya está peleándole Un notas Pues hago una pequeñita Me ha de llegar Ahí estamos Vale Llevamos 3 Solamente nos falta 1 Y ya completamos La misión Venga A ver si te lo cargas A la vispita esta Queremos 30 Justo Dale ahí Mátalo ya Fogonazo Y a dormir Experiencia 28 de oro Bien Sola completada Y marcamos aquí para salir Vale Abrimos aquí A ver que nos dan Unas zapatitos Y unas gemitas Que no tengo ni idea Para que son las gemitas Al menos por el momento Había que hacer más testeos No más a fondo Vale Y nos dan una nueva misión Y no sé si viene el personaje nuestro Tenernos De lo que nos dieron No sería algo útil Podemos venir aquí a ver No Esto es para seleccionar el personaje Vale Queremos ir Venimos aquí Motón este de aquí Y aceptamos Y que nos equipen lo mejor Vale Vemos que le ha cambiado aquí El casquito Por lo menos Vale Pero tampoco es que sea Una gran maravilla Lo único de C que tengo Por el momento Es el árbitro esta Que es el grado S Vemos ahí grado B B C C C C C es el peor Vale Y bueno Pues en principio Nada más Ya lo voy dejando por aquí Ya vemos como se mejoraba El equipamiento Luego cuando lo pondremos al top Supongo que también Lo podremos mejorar de grado Y bueno Pues nada más Ahí se queda Nos vemos chaval Chau